Hola con todos, bienvenidos a Leyendas del Fútbol, la décima octava leyenda Héctor Escarone. Héctor Pedro Escarone Berreta, nacimiento en Montevideo, Uruguay, 24 de diciembre de 1898, fallecimiento 4 de abril de 1967, considerado como el símbolo del fútbol por el mítico Ricardo Zamora. Conocido como el mago, fue un futbolista uruguayo que jugaba en la posición de entre ala derecho, considerado como uno de los mejores delanteros del inicio de la profesionalización del fútbol. Era hermano menor de Carlos Rasquera Escarone, otro histórico futbolista de nacional y del fútbol uruguayo. Número completo, Héctor Pedro Escarone Berreta, apodo mago, rasquitita, el gardel del fútbol, nacimiento en Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1898, nacional a la de Uruguayo, fallecimiento en Montevideo, Uruguay, 4 de abril de 1967, 68 años, altura 1.75, peso 74 kilogramos, 163 libras, carrera deportiva, deporte fútbol, club profesional debut deportivo, 1916 nacional, posición delantero, goles en clubes, 301 en nacional, 9 en Barcelona, 7 en el Inter de Milán, 3 en Palermo, retirada deportiva 1939, Montevideo Wanders, con su selección uruguaya, debutó el 2 de septiembre de 1917, 51 partidos, 31 goles, trayectoria nacional de Uruguay, 1916, 1926, su segunda etapa en 1927 y 1931, y su tercera etapa en 1934 y 1939, de ahí hizo su carrera también en el Barcelona de España en 1926, en el Inter de Milán en 1931 a 1932, en Palermo de 1932 a 1934, y Montevideo Wanders en 1939. Su trayectoria como futbolista A nivel de clubes, Escarone jugó la mayor parte de su carrera en nacional, club en el que es una verdadera leyenda. Debutó en el equipo del Parque Central en 1916, y allí jugó hasta 1939, año en que jugó durante una temporada en Montevideo Wanders como etapa final a su carrera deportiva. Anteriormente y durante tres años se desempeñó en el fútbol europeo. En 1926, cuando defendió los colores del FC Barcelona de España, en 1931 y 1932, cuando jugó para el Sociedad Esportiva Ambrosiana, hoy Inter de Milán, de Italia, en 1932 y 1934, cuando actuó en el Palermo. En nacional, Escarone posee el récord de mayor cantidad de años jugando para una institución, 20 años, y es el tercer máximo goleador en la historia de la Liga Uruguaya con 163 goles. Obtuvo la primera división de Uruguay en ocho ocasiones, en 1916, 1917, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924 y 1934. La Copa de Honor Cousiner en 1917 y la Copa del Río de la Plata Doctor Ricardo Aldao en 1919 y 1920. Jugó en total incluyendo amistosos 391 partidos con Nacional, marcando 301 goles en una dilatada trayectoria de 24 años como futbolista. El compromiso de Escarone con el equipo de Sudamores y con su patria se replicó en actitudes como la que tuvo en Barcelona en 1926. Con el advenimiento del profesionalismo en España, Escarone decidió abandonar el club catalán porque si firmaba contratos se complicaría la preparación para los Juegos Olímpicos de 1928 con Uruguay y además nunca volvería a jugar en Nacional. Cita lo que ha dicho Héctor Escarone. Yo pensaba en mi patria, en que pronto vendría a las Olimpiadas de 1928 y en que debería vestir la casaca celeste, pensé en Nacional también, en el que ya no volvería a jugar y no quise firmar. Pocos días antes de embarcarme me hicieron la última propuesta, los 30 mil pesos al contado a la firma por 5 años y tampoco acepté y me vine a jugar de nuevo por los colores celestes y por mi Nacional. Héctor Escarone. Decisiones como esta ganaron para siempre el corazón de la afición deportiva uruguaya que aún hoy lo recuerda como uno de los máximos exponentes de la historia del fútbol oriental. Es del segundo máximo goleador en la historia del club nacional de fútbol con 301 goles después de Atilio García con 468 goles. Como homenaje a su figura, una de las tribunas del Parque Central lleva su nombre. Entrenador. Como entrenador, Escarone dirigió entre otros Nacional de Uruguay a Millonarios de Colombia, a Deportivo Quito de Ecuador entre 1950 y 1952, en 1950 y en 1952 al Real Madrid de España. Con su selección uruguaya. Con la selección uruguaya ganó la Copa América de 1917, 1923, 1924 y 1926. Además salió vicecampeón en 1919 y 1927. También ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924, 1928 y la Copa Mundial de Fútbol de 1930. Disputó 51 partidos oficiales y anotó 31 goles, incluyendo los de encuentro no reconocidos por la FIFA. Anotó un total de 52 goles en 70 partidos. Fue el máximo goleador en la historia de su selección hasta el 11 de octubre de 2011, cuando fue superado por Diego Forlán. Convirtió 5 goles a Bolivia en la victoria 6 por 0 de la Copa América de 1926, siendo el único jugador en anotar 5 goles en un partido con la selección uruguaya. Fue elegido como el mejor jugador de la Copa América de 1917 y fue goleador de la Copa América de 1927 con 3 goles. Es el quinto máximo goleador de la Copa América con 13 goles. Participaciones en Copas del Mundo, Copa Mundial de 1930 en Uruguay, campeón, 3 partidos, 1 gol. Participaciones en la Copa de los Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de 1924, sede en París, resultado campeón, 5 partidos, 5 goles. Juegos Olímpicos de 1928 en Áster, gran campeón, 3 partidos, 3 goles. Participaciones en Copa América, Copa América de 1917, sede en Uruguay, resultado campeón, 3 partidos, 2 goles. Copa América de 1919, sede en Brasil, subcampeón, 4 partidos, 1 gol. Copa América de 1923, sede en Uruguay, resultado campeón, 3 partidos, 1 gol. Copa América de 1924, resultado campeón, 2 partidos, 0 goles. Copa América de 1926, sede en Chile, resultado campeón, 4 partidos, 6 goles. Copa América de 1927, sede en Perú, resultado subcampeón, 2 partidos, 3 goles. Copa América de 1929, sede en Argentina, resultado de tercer puesto, 0 partidos, 0 goles. Detalles de sus participaciones. Tiene en total, vamos a ver, tiene en total 51 participaciones que las vamos a detallar a continuación. El primer partido fue contra Argentina, con el resultado 1 por 0, fecha 2 de septiembre de 1917, lugar Montevideo, Uruguay, competencia Copa Newton, 0 goles. Segundo partido en Chile, resultado 4-0, 30 de septiembre de 1917, Montevideo, Uruguay, Copa América de 1917, resultado 0 goles. Tercer partido en Brasil, 4-0, 7 de octubre de 1917, en Montevideo, Uruguay, Copa América de 1917, al minuto 8, 1 gol. Cuarto partido contra Argentina, resultado 1 por 0, fecha 14 de octubre de 1917, lugar Montevideo, Uruguay, competencia Copa América de 1917, al minuto 62, 1 gol. Quinto partido contra Argentina, resultado 3 por 1, 26 de julio de 1918, en lugar Montevideo, Uruguay, competencia Copa Honor, Uruguay 1918, un gol. No está aquí especificado a los minutos, Argentina, rival Argentina, resultado 0-0, 15 de agosto de 1918, en Buenos Aires, competencia Copa Honor, séptimo partido contra Argentina, resultado 1 por 2, 25 de agosto de 1918, Buenos Aires, Copa Honor Argentina 1918, octavo partido con Argentina, 1 por 1, el resultado 20 de septiembre de 1918, el lugar Montevideo, Uruguay, Copa Licto 1918, el noveno partido Argentina, 0 por 2, 29 de septiembre de 1918, lugar Buenos Aires, Copa Newton, 0 goles, el décimo partido Argentina, 3 por 2, el 13 de mayo de 1919, Río de Janeiro, Brasil, Copa América de 1919, minuto 23, un gol. El oponente con Chile, el oponente con Chile, el onceavo partido, 2 por 0, el 17 de mayo de 1919, Río de Janeiro, Brasil, Copa América de 1919, el doceavo partido contra Brasil, 2 por 2, 25 de mayo de 1919, Río de Janeiro, Brasil, Copa América de 1919, el décimo tercer partido, Brasil, 0 por 1, el 19 de mayo de 1919, el lugar Río de Janeiro, Brasil, Copa América de 1919, 0 goles, el décimo cuarto partido, 4 por 1, el 18 de julio de 1919, contra Argentina, en la sede Uruguay, en Montevideo, por la Copa Honor Uruguayo, 2 goles, el décimo quinto partido contra Argentina, 2 por 1, 7 de septiembre de 1919, Buenos Aires, de Argentina, la Copa, Copa Honor, 2 goles, el décimo sexto partido contra Argentina, 4 por 2, 7 de diciembre de 1919, Montevideo, Uruguay, Copa, Círculo de la Prensa, un gol, el partido décimo séptimo, 2 por 0, 18 de julio de 1920, Montevideo, Uruguay, Copa de Honor, un gol, décimo octavo partido contra Argentina, 3 por 1, 25 de julio de 1920, Buenos Aires, de Argentina, Copa Newton, 0 goles, el décimo noveno partido, 1 por 0, frente a Argentina, el 10 de diciembre de 1922, Montevideo, Uruguay, Copa Honor Uruguay, 0 goles, el vigésimo partido, 2 por 2, contra Argentina, el 17 de diciembre de 1922, en Buenos Aires, de Argentina, Copa Newton, 0 goles, el vigésimo primer partido, Argentina, 2 por 2, 22 de julio de 1923, Montevideo, Uruguay, Copa Honor Uruguay, 0 goles, vigésimo segundo partido, 0 por 2, contra Argentina, el 3, 30 de septiembre de 1923, Montevideo, Uruguay, Copa Honor Uruguay, 0 goles, vigésimo tercer partido, contra Paraguay, 2 por 0, 6 de noviembre de 1923, Montevideo, Uruguay, Copa América de 1923, al minuto 11, un gol, vigésimo cuarto partido, contra Brasil, 2 por 1, el 25 de noviembre de 1923, Montevideo, Uruguay, Copa América de 1923, 0 goles, vigésimo quinto partido, contra Argentina, 2 por 0, el 2 de diciembre de 1923, Montevideo, Uruguay, Copa América de 1923, 0 goles, vigésimo sexto partido, contra Yugoslava, resultado 7 por 0, el 26 de mayo de 1924, en París, Juegos Olímpicos de 1924, al minuto 23, un gol, vigésimo séptimo partido, en Estados Unidos, resultado 3 por 0, contra Estados Unidos, resultado 3 por 0, el 29 de mayo de 1924, con sede en París, Francia, Juegos Olímpicos de 1924, minuto 15, un gol, vigésimo octavo partido, contra Francia, 6 por 1, 1 de junio de 1924, París, Francia, Juegos Olímpicos de 1924, al minuto 2 y 24, dos goles, vigésimo noveno partido, vigésimo noveno partido, con su oponente, Países Bajos, Holanda, 2 por 1, 6 de junio de 1924, sede París, Francia, Juegos Olímpicos de 1924, al minuto 81, de penal, un gol, vigésimo partido, contra Suiza, 3 por 0, el resultado, 9 de junio de 1924, en París, Francia, Juegos Olímpicos de 1924, vigésimo primer partido, oponente Argentina, 1 por 1, el 21 de septiembre de 1924, Montevideo, Uruguay, amistoso, cero goles, el vigésimo segundo partido, 0-0, el 28 de septiembre de 1924, en Buenos Aires, un amistoso, cero goles, vigésimo tercer partido, 1 contra Argentina, 1 por 2, el 2 de octubre de 1924, Buenos Aires, amistoso, cero goles, vigésimo cuarto partido, en Chile, 5 por 0, el 19 de octubre de 1924, sede, en Montevideo, Uruguay, Copa América, cero goles, vigésimo quinto partido, contra Paraguay, 3 por 1, 26 de octubre de 1924, Montevideo, Uruguay, Copa América, de 1924, cero goles, vigésimo sexto partido, Chile, 3 por 1, 17 de octubre de 1926, Santiago de Chile, Copa América, de 1926, un gol al minuto 55, vigésimo sexto partido, en Argentina, 2 por 0, 24 de octubre de 1926, Santiago de Chile, Copa América, de 1926, cero goles, vigésimo octavo partido, contra Bolivia, 6 por 0, 28 de octubre de 1926, Santiago de Chile, Copa América, de 1926, un gol al minuto 9, otro gol al minuto 12, otro gol al minuto 28, otro gol al minuto 39, y otro gol al minuto 81, es decir, 5 goles, en ese partido, contra Bolivia, el 28 de octubre de 1926, Santiago de Chile, Copa América, de 1926, trigésimo noveno partido, 6 por 1, 1 de noviembre de 1926, Santiago de Chile, Copa América, de 1926, cero goles, el partido número 40, contra Argentina, me pasé, el partido número 39, 6 por 1, ante Paraguay, 1 de noviembre de 1926, contra Santiago de Chile, la Copa América, de 1926, cero goles, el partido número 40, contra Argentina, 1 por 0, 28 de agosto de 1927, en Buenos Aires, Copa Licton, un gol, contra Bolivia, el partido número 41, 9 por 0, 6 de noviembre de 1927, en Lima, Perú, Copa América, de 1927, al minuto 86, un gol, el partido número 42, 2 por 3, el 20 de noviembre de 1927, en Lima, Perú, Copa América, de 1927, gol al minuto 33, y minutos 79, dos goles, partido número 43, en Chile, 2 por 3, 10 de diciembre de 1927, en Viña del Mar, un amistoso, un gol, el partido 44, contra Países Bajos de Holanda, 2 por 0, 30 de mayo de 1928, en Ásterdam, Países Bajos, Juego de Olímpicos de 1928, el gol al minuto 20, el partido número 45, contra Italia, el 3 por 2, 7 de junio de 1928, en Ásterdam, Países Bajos, Juego de Olímpicos de Ásterdam, 1928, al minuto 31, un gol, el partido número 46, contra Argentina, 2 por 1, 13 de junio de 1928, en Ásterdam, Países Bajos, Juego de Olímpicos de Ásterdam, 1928, al minuto 73, un gol, el partido 47, 1 por 1, contra Argentina, 16 de junio de 1929, en Montevideo, Uruguay, un amistoso, cero goles, el partido 48, contra Argentina, 1 por 1, 25 de mayo de 1930, en Buenos Aires, Argentina, Copa Newton, cero goles, el partido 49, Rumania, 4 por 0, 21 de julio de 1930, Montevideo, Uruguay, Copa Mundial de 1930, al minuto 26, un gol, partido número 50, Yugoslavia, 6 por 1, el 27 de julio de 1930, Montevideo, Uruguay, Copa Mundial de 1930, cero goles, y el partido número 51, contra Argentina, 4 por 2, 30 de julio de 1930, en Montevideo, Uruguay, Copa Mundial de 1930, cero goles. Los clubes, sus clubes, Nacional de Uruguay, 1916 a 1926, 115 partidos, 108 goles, un promedio de 0.94, Barcelona, el equipo Barcelona, país de España, 1926, partidos 18, 9 goles, 0.50 de promedio, Nacional de Uruguay, de 1927 a 1931, 45 partidos, 39 goles, 0.87, en el Inter de Milán, de 1931 a 1932, 14 partidos, 7 goles, 0.50, en el Palermo, 1932 a 1934, 54 partidos, 13 goles, 0.24, en el Nacional de Uruguay, de 1934 a 1939, 31 partidos, 16 goles, un promedio de 0.52, en el Montevideo de Wanderers, de 1939, no existen datos, en la Selección de Uruguay, de 1917 a 1930, 51 partidos, 31 goles, un promedio de 0.61, lo que nos da un total de 328 partidos jugados, 223 goles, un promedio de 0.68. Sus estadísticas, en clubes, partidos jugados, en la Liga, en el Nacional, partidos jugados, 15 goles, 15 partidos jugados, 9 goles, en 1916, Copas Nacionales, partidos jugados, 2, 2 goles, Copas Internacionales, partidos jugados, 2, 0 goles, Amistosos, partidos jugados, 5, 10 goles, y en total, en el Nacional, en 1916, 24 partidos jugados, 21 goles. En 1927, 7 partidos jugados, 3 goles, no hay datos de Copas Nacionales, Copas Internacionales, en Amistosos, 2 partidos jugados, 1 gol, un total de 9 partidos jugados, 4 goles. Aquí está desglosado en las temporadas, vamos a proceder a leerlo en la Selección, es en la Selección Uruguaya, en la Selección de Uruguaya, en la temporada 1917, 3 partidos, 2 goles, en el Mundial, ningún partido, en los de Amistosos, 1 partido, 0 goles. Total, en 1917, 4 partidos, 2 goles. En 1918, no tiene datos de los Sudamericanos, no tiene goles, 0 goles, 0 goles, 0 goles, 0 goles. En los de Amistosos, 5 partidos, 1 gol, es decir, total, en la temporada 1918, en la Selección Uruguaya, 5 partidos, 1 gol. En 1919, 4 partidos, 1 gol. En los Mundiales, no hubo Mundial, 0 goles, 0 goles, 3 partidos amistosos, 5 goles, 7 partidos, 6 goles. En la temporada 1919, en la temporada 1920, 2 partidos, 1 gol. 2 partidos, 1 gol. En 1921, 0 goles. En 1922, 2 partidos, 0 goles. En 1923, 5 partidos, 1 gol. En 1924, 10 partidos, 5 goles. En 1924, en el Sudamericano, 2 partidos, 2 goles. En el Mundial, 5 partidos. En los Mundiales, 5 partidos que eran considerados los Juegos Olímpicos, 5 partidos, 5 goles. En los partidos de Amistosos, 3 partidos, 0 goles. En un total de 10 partidos, 5 goles. En 1925, no tuvo participación. En 1926, 4 participaciones, 6 goles. Total, 4 partidos, 6 goles. En 1927, 4 partidos, 6 goles. 1928, 3 partidos, 3 goles. 1929, 1 partido, 0 goles. 1934, 4 partidos, 1 gol. Un total de 18 partidos, 13 goles en los Sudamericanos. 11 partidos en los Mundiales, 9 goles. En los partidos de Amistosos, 22 partidos de Amistosos, 9 goles. Y total, total, son 51 partidos, 31 goles de Héctor Escarón. Su palmarés como futbolista. Los títulos nacionales. En la Primera División de Uruguay, todos estos títulos son en el Club Nacional de Fútbol, hasta el año de 1924. Primera División de Uruguay, 1916. 1916, Copa de Honor, 1916. Primera División de Uruguay, 1917. Copa de Honor, 1917. Primera División de Uruguay, 1919. Copa Competencia, 1919. Copa Albion, 1919. Primera División de Uruguay, 1920. Copa León-Perú, 1920. Copa Competencia, 1921. Copa León-Perú, 1921. Primera División de Uruguay, 1922. Copa León-Perú, 1922. Primera División de Uruguay, 1923. Copa Competencia en 1923, Primera División de Uruguay en 1924, en el Barcelona, Copa del Rey en 1926, Copa Cataluña en 1926, Campeonato nuevamente en el Nacional de Uruguay en 1928, Copa Ingeniero José Cerrato, Primera División de Uruguay en 1934, Torneo Competencia en 1934, Torneo de Honor en 1935, Torneo de Honor en 1938 y Torneo de Honor en 1939. Sus títulos internacionales, Copa Aldao en 1916, Copa de Honor Cousenier en 1916, Copa de Honor Cousenier en 1917, Copa Fraternidad Rioplatense en 1917, Copa América de Hacienda Uruguay en 1917, Copa Intendente Municipio de La Plata en 1919, Copa Aldao en 1919, Copa Aldao en 1920, Copa Campeones de La Plata en 1922, Copa América en 1923 y 1924 con la Selección Uruguaya, Copa Uruguay-Paraguay en 1924 con el Nacional, Medalladero de los Juegos Olímpicos con la Selección Uruguaya en 1924, Copa Banco de Italia en 1925, Copa Alonso VIII de España en 1925, Copa Islas Velares en 1925, Copa Basilea en 1925, Copa Club Llerona en 1925, Copa Palma de Mallorca en 1925, Copa América con la Selección Uruguaya en 1926, Copa General Francisco R. Serrano en 1927, Copa Colonia-Francia en 1927, Copa Colonia-Avellana en 1927, Copa Montevideo-Avellana en 1928, Copa Ciudad de La Plata en 1928, Copa Embajada de España en 1928, Mediado de oro en los Juegos Olímpicos de la Selección Uruguaya en 1928, Copa Amistad Nacional Boca en 1929, Copa Embajada de Perú en 1929, Copa Mundial de Fútbol de la Selección Uruguaya en 1930. Sus distinciones de individuales, mejor jugador de la Copa América en 1917, goleador de la Copa América en 1927, máximo goleador histórico de la Selección Uruguaya en partidos reconocidos por la FIFA de 1931 al 2011, superado por Diego Forlán, 21 puesto en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo XX en el 2006, el puesto 41 en el ranking del mejor jugador del mundo del siglo XX en el 2006. Esto ha sido la décima séptima leyenda del fútbol Héctor Escaroni. Gracias.